El 21 de octubre del año 2018, que fue el Día de la Madre, él empezó a mandarme su foto, mensajes, mensajes en los cuales decía quiero ver tus melones y los mensajes que no recuerdo qué decía porque él los iba eliminando. Luego me empezó a mandar fotos de sus miembros, que yo tomé capturas de pantalla, las cuales he presentado ante el Tribunal de Conducta Policial y ante Fiscalía. Lo que sucedió fue que a él lo trasladaron a Marco Juárez y a mí en abril me dieron la baja. Y con respeto, después de la baja, entonces el equipo jurídico del Sindicato de Policías de Córdoba tomó mi caso y son ellos los que están defendiéndome. El 18 de noviembre me citaron a ampliar la declaración y encuadró perfectamente en género de violencia. Por lo cual el comisario Inspector Mielgo fue notificado, pero a la vez también fue ascendido, ascendido a mayor. Yo en este momento no he podido volver a mi casa porque cuando hice la denuncia primeramente, públicamente, el año pasado, me han mandado tipos a buscarme a mi pueblo y después he recibido llamados en privado en los cuales te escuchaban, después autos que me han perseguido. Bueno, cuando estás desprotegida, tenés todos esos miedos, todos esos miedos. Y ahora que estoy viva y que puedo hablar, que me ayuden, que me ayuden y que la verdad salga a la luz.